Señores, tenemos a esta así en los mejores music. Algo increíble. Algo insoslayable. Lo que pasa es que a la cámara no le caigo bien. Señores, es un momento histórico. Apunta la fecha. ¿Cuál es tuve? Sí, hoy estamos exactamente enero 18 de 2009. Desde el año pasado no lo vemos. Pero ya me están viendo. Pero lo que yo digo es que para cuando me vean, les de gusto a verme, ¿tú me entiendes? Para que me extrañen. Tú sabes que cuando tú te vas dejando dormir y vayas, tú traes tu pieza, estás loco para oír. ¡Señores! Oye, esta entrevista es exclusiva para la página que quieras. Exclusiva. Señores, vamos a hacer una entrevista, una entrevista. Blackblankblank.com Pregunta número uno. ¿Qué se siente cuando no estás haciendo pistas? Yo siempre hago pistas. ¿A dónde? Donde sea. Es más, te voy a poner así. Mira, donde quiera que yo estoy. Si estoy en mi casa, estoy ahí en mi computadora y mando el fruto. Deja que, deja que, deja que diga, que me dé luz para que salga. ¡Pla! Ahí hace golpita. Si no, si estoy fuera por ahí caminando, estoy en mi teléfono, también golpita. Yo no me quedo atrás, loco. Tú sabes cómo es. Pero tienes que hacer mucho gusto con, 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 con iPhone y vaina. Mira, ahí es Nice Beats. Ya, ya, no lo voy a seguir, no le voy a dar mucha luz porque... Tú me entiendes, eso es para que no, para que no digan nada. Entonces, ¿qué, qué tú nos puedes decir? ¿Qué le podemos decir a la persona cuando pregunten, ¿y quién es la X? No, el más duro. ¿El más duro? ¿Y el verde quién es? Háblame de, de los nuevos proyectos de Los Mejores Music. ¿Tú estás, estás al tanto de eso? No, de ella. Yo no me puedo, no me he quedado atrás. Ok, dime uno de los nuevos proyectos de Los Mejores Music. La X, esta sí. Él me quiere, él me quiere poner a mí, me quiere poner a mí, eh, eh, eh. La X. Me quiere, me quiere puya goma, a ver si me... Dicen que, que tú eres la X y acoges el check mark. ¿Qué tú vas a decir sobre eso? Y tú eres el cero. Y ahí jugamos títas todos. Ahí jugamos títas todos. Es un buen comeback, un buen... Pero seguimos con la entrevista. ¿Acaso? ¿Cuántas pistas planeas hacer hoy? No sé que viene cinco, voy a hacer. ¿Sobre de qué? De todos. Danton Flava. El otro día yo vine y hice dos, pero me fui porque no... No termine porque me aburrí. No hubo motivación. No, que no puede ser bulla. Señores, en eso tienes razón. ¿Qué tú piensas sobre la gira que viene por Suramérica de los muchachos? No, yo pienso que yo tengo un par de días ahí de vacaciones que me voy a tirar también. Bueno, me voy a quedar aquí. ¿Tú vas ahí a sampliar o solo a janguear? No sé. Yo creo que... Yo te voy a tener que aportar mis... Mi super power de DJ también, por si acaso. ¿Qué? Háblame un poco de Alcover. Sí. ¿Qué tú piensas de Alcover? ¿De Joan? ¿De Milton? ¿De Joan restituye? Sí, te puedo decir, Joan. De mi hermano, from another mother. Háblame un poco sobre él. Sabes que... ¿Tú me entiendes? Eh... Yo no tengo... Mucha buena que decir porque... Cuando... O sea... ¿Quieres decir que no tiene nada que decir de Alcover? Que no vale la pena. No, no, no. No, que no tengo mucha buena que decir. Nada más que... Yo con una vaina te lo digo todo. ¿Tú me entiendes? Ese tigre es mi hermano. De... Como si fuera que nos criamos juntos. Como que nacimos juntos. Como... Como gemelos. Ese tigre es... Full cool con él para toda vaina. Ya. 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 Háblame de... De... De tu artista personal. Benelli. Mi artista personal. Esos son los rumores que se escuchan por aquí. No, yo no estoy aquí. Los artistas míos son los artistas de los mejores music. Ya. Háblame de... De... Que tu opinas... Sobre el gran... De... 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 Esa famosa palabra, el gran, el gran, ¿cómo se dice? Una palabra insoslayable que le voy a decir. Oye, llegale, date rápido que esta tigera aquí está montando pila. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros antes le hacemos música a payaso, pero como ya nos alejamos de nosotros los niños, ahora tenemos que hacer música para gente adulta. Oye, mira, 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 al cover, ve, dime a ver, espérate. Ahora te llamas para atrás, ¿verdad? Te llamas como diez veces, te llamas como diez veces ya. Ya, ahora porque invito a la mezcla a todo el mundo. La cosa que enseña esta, sí. Señores, si están ahí todos los pueden comprarles. Chaka featuring al cover. De verdad. No lo vi. Si. Propenda. 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 Cuida de ella. Oye lo que es ahí loco. Porque esto va para la página más especial, más exclusiva, más exclusiva.